¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están banda de YouTube? Espero que se la estén pasando súper bien Y bueno, pues si estás viendo este video es porque tal vez no estás suscrito a mi canal O tal vez es porque te estás pasando por primera vez aquí en el canal de Tambor010 Y bueno, si te estás pasando por primera vez, te recomiendo que te suscribas al canal ya que es gratis Así es, es gratis y bueno, tenemos lo que son videos de todo tipo en general Nos especializamos en lo que es Apple en general, pero este canal es de tecnología Tenemos videos de aplicaciones, de consejos, revisados, juegos, temas, tutoriales y silla Y todo lo que tú quieras vamos a tener en este canal Contamos con 3692 suscriptores, 1.408.708 reproducciones de video Y si tú quieres ser parte de esto, recuerda darle en el botón de suscribirte Que aparecerá, me parece, en este lado de aquí te va a aparecer el botón de suscribirte Simplemente deja tu click y disfruta de todos los videos También contamos con un perfil en Twitter por si nos quieres seguir aquí Aquí publicamos todo acerca de los eventos en directo cuando convivimos con ustedes Ahí en los eventos en directo o los livestreams como le quieran llamar De igual manera contamos con páginas de Facebook Contamos con 271 likes en la página de Tambor010 en Facebook Aquí subimos absolutamente de todo, desde imágenes de risa sobre tecnología Sobre iPhone, iPad, iPod Contamos también con videos, noticias, reseñas y todo lo demás Aquí vas a poder encontrar en la página de Tambor010 en Facebook Y bueno pues espero que te haya suscrito a mi canal ya de una vez Y ya nos vemos hasta la próxima, Tambor010 se despide Bye